San Lorenzo consiguió el empate en Brasil y se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores. El ciclón igualó 0 a 0 con Palmeiras en el estadio de Alianza Parque y sin importar que Independiente del Valle le ganó 2 a 1 al Liverpool, se clasificó como segundo del Grupo F. En un primer tiempo que fue bastante chato, casi sin situaciones, el Pipi Romagnoli planteó un partido bastante defensivo, cerrado atrás y jugando a los contraataques. Lo más destacado de esta primera parte fue el gol anulado a Gustavo Gómez por offside luego de un tiro libre y un tiro de Remedy que pasó muy cerca del travesaño tras una huapeada de Adam Vareiro. En el segundo tiempo llegó lo más interesante del partido, dado que Palmeiras salió a buscar el resultado para quedar como uno de los mejores primeros de la Copa. Y ahí es cuando apareció la figura del partido, Facundo Altamirano, que tuvo que ser titular ante la lesión del Chila Gómez y fue el mejor del ciclón sacando 4 pelotas infernales claves, sobre todo en los últimos minutos del partido. Pero más allá de esto, San Lorenzo igual tuvo algunas situaciones en el segundo tiempo, excelente partido de cuello por afuera, pero lo más destacado por supuesto fueron los defensores, que sacaron absolutamente todo y mantuvieron el arco en cero junto al Tamirano por supuesto. Y luego de sufrir demasiado, principalmente en los últimos 15-20 minutos, el ciclón logró su cometido, se clasificó los octavos de final como segundo del Grupo F tras Palmeiras y esperará el sorteo a ver quién enfrenta en octavos. ¡Gracias!